Yo tuve loco como nunca me sentí Y con esas cosas raras de vida Sin el beso de tu vocación me diría Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo confundarte sin poder de tu cuerpo Ya que me hagas de mala, mi cariño es tan sincero Lo que considera que no te logra nunca más Amor de mis amores, mi cariño es tan sincero Cuenta lo que la gente de esta noche te hará Hay ganas que decir que un hombre cambió mi fuente de ti Sin el beso de mi vida me sepa a mí sufrir Yo te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato conmigo de corazón Porque el fuego de tus lindos ojos me dio Alumbrando el camino de otro amor Pensaba que te adoraba tientemente Que a tu lado como nunca me sentí Y con esas cosas raras de vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, mi cariño es tan sincero Cuenta lo que la gente de esta noche te hará Me ganó con decir que el pobre cambió mi fuente de ti De burlar de mi hija nadie sepa a mí sufrir ¡Otra vez! ¡Otra vez! Voy a leer de amor Si te da listo para ti Que me ganó conmigo de tu palabra Si te Purple de tu la mente, mi cabrón es tan sincero Y con esas cosas raras de ti Se bandera de mi hija nadie sepa a mí sufrir Y mi hija nadie sepa a mí sufrir ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!